¿Cuál es el diagnóstico de la edad adulta? Quiero centrarme en cómo me llegan las personas adultas, las mujeres adultas, cuando vienen a diagnóstico. ¿Y por qué el diagnóstico a la edad adulta? Pues por eso, porque no se ha detectado antes y ellas vienen con un sufrimiento arrastrado. Es decir, no es valadí que quieran hacerse una valoración para conocer qué ha estado pasando. Porque el autismo estaba ahí y seguirá estando. Entonces, ese sufrimiento que han ido arrastrando es lo que les está llevando a buscar respuestas a lo que está pasando. Y bueno, esta pregunta es un poco una reflexión a qué podemos hacer los profesionales más cuando ni tenemos herramientas. Lo que tenemos, perdonadme si hay muchos profesionales ahí, pero es absolutamente obsoleto. Tiene un perfil muy masculino. No lo digo en plan peyorativo, sino que no tenemos herramientas los profesionales como para tener un protocolo que nos permita una orientación de cara a la detección de las niñas, de las chicas y de las adultas. Entonces, bueno, ahí falta mucho por investigar y este es un punto de partida. Pero bueno, también deciros que alguna de mis chicas con 15 años, qué bonitas, me decía preparando esto, dice, Lola, pero es que este es el punto de partida. Esperemos que de aquí en adelante esto vaya mejorando. Y esto me lo decía una de mis chicas, pues con simple 15 años ya con ese nivel de conciencia de que hay mucho por hacer. Y bueno, tampoco me voy a detener mucho en esto porque creo que a lo mejor otros profesionales lo pueden abordar. Simplemente es que todo esto que ya en la práctica, en la clínica, vamos viendo de que vemos un cierto perfil diferencial. Esto no quiere decir que haya un autismo femenino, un autismo masculino, yo lo veo así, sino diferentes manifestaciones. Y lo bueno es que esto que vamos investigando en la clínica, lo que vamos viendo, lo que nos van diciendo las propias niñas, las propias adolescentes, las propias adultas, desde la ciencia ya empieza a haber información relevante. Como que todo lo que vamos viendo ya empieza a ser interesante, lo están abordando desde la neurociencia. No voy a hablar de investigaciones ni de estudios concretos, pero sí remarcar que esto que ya estamos viendo se va interesando en la neurociencia, incluso investigaciones ya bastante recientes, que hablando sobre esas posibles explicaciones que puedan dar visión de ese perfil que estamos viendo que puede ser diferencial. Bueno, estas son algunas investigaciones, las voy a comentar simplemente, era por deciros de eso, de que ya desde la neurociencia empiezan a haber investigaciones interesantes y bastante recientes, sobre ese perfil diferente de cómo se enfrentan las niñas, las mujeres en las interacciones sociales y ese perfil diferencial. Hay una investigación que me ha parecido interesante, que la voy a poner a continuación, que es esta de aquí, del 2020, y que me parece interesante en el sentido de que cosas que vamos viendo de ese perfil o ese fenotipo diferencial de que hemos visto, pues que las niñas en el espectro del autismo muestran un mayor enfoque social. Eso no quiere decir que los niños no, porque de hecho ya estoy viendo niños chicos con un perfil con gran enfoque social, o sea, tampoco quiero ser tan categórica porque también estoy viendo chicos y hombres con un perfil muy parecido. Entonces, pero sí que es cierto que parece ser que en las niñas hay un mayor enfoque a nivel social, ¿no? Y esta investigación me pareció interesante introducirla en esta introducción, pues por lo que decía, ¿no? De lo que estamos viendo en la práctica, como que las investigaciones a nivel de neurociencia ya están poniendo alguna información relevante, ¿no? Y esta investigación, pues pone de relieve de que las niñas autistas muestran una mayor actividad ante estímulos sociales gratificantes. Es decir, que ciertas áreas neuronales que están relacionadas con las actividades, con el circuito de recompensa, ante ciertos estímulos sociales parece ser que en las niñas se produce una mayor actividad, ¿no? Y hablan del núcleo accumbens, que es un núcleo pues muy relacionado con el tema de la recompensa, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso, de que ya hay estudios de que hablan de que en las niñas, en el espectro del autismo puede haber una mayor activación hacia ese enfoque social, ¿no? Hacia estímulos sociales gratificantes. Y quería compartirlo con vosotros por ese motivo. Pero no me voy a meter en este ámbito, ¿no? Quiero que volvamos a la persona en el espectro del autismo. Y persona me refiero, pues, qué pasa cuando me llaman, bueno, digo me llaman o nos llaman, ¿no? Personas concretas. Es decir, ¿por qué María, Antonia, Sonia buscan un diagnóstico a esa edad adulta, ¿no? Y edad adulta, digo, a partir de los 18 años, pero que me están llamando... Me ha pasado algo muy curioso y muy interesante, ¿no? Hace mucho de una niña de 17 años... Para mí son niñas, claro. Una niña de 17 años que después de ver ciertas características ahora en las redes sociales, que se habla mucho de esto, ¿no? Hablar con sus padres, decir, ostras, que creo que esto es lo que me está pasando, ¿no? Entonces hablamos de adultas porque antes no se ha detectado o porque no se ha visualizado. Pero es que me parece fascinante eso de que alguna niña con 17 años haya sido quien la que haya puesto en alerta a sus propios padres y a partir de ahí hacer la valoración, ¿no? Y deciros desde hace unos 3-4 años, sobre todo 3, más o menos, casi todo lo que estoy haciendo es valoración de adultas, casi no hago ya casi diagnóstico de niñas. Y eso me... Aunque la ponencia de hoy es de adultas, eso me pone un poco triste porque... ¿Qué está pasando con esas niñas? Porque van a ser adultas, ¿no? Y van a llevar todo ese sufrimiento que digo acumulado. Y las personas que me llaman, pues eso, son desde 17, 18, 24, 41 años. Personas de 50 quizá menos, pero alguna también me está llegando. Incluso en algún caso, las propias hijas... Recuerdo el caso de una mujer más allá de 60 años tendría, que fueron las propias hijas las que decidieron llevar el proceso del diagnóstico de su madre porque pensaban que podía ayudar y a la convivencia familiar, ¿no? Entonces, quiero que volvamos a la persona, o sea, a esas personas que nos llaman a los profesionales y por qué motivo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Esta es una visión muy particular. Seguramente las personas que vendrán después pues lo irán profundizando, ¿no? Pero... ¿Qué percibo yo cuando vienen? Básicamente, una historia de confusión que todavía perdura. Es decir, confusión en qué sentido. Pues en no identificar las claves sociales no escritas, lo que decimos, ¿no? De la intuición de aquello que no es visible. Muchas mujeres en el espectro del autismo... Sobre todo ahora lo que yo estoy viendo más son mujeres sin compromiso intelectual, ¿no? Hasta ahora lo que hemos hecho es mucho diagnóstico de niñas con ese compromiso intelectual, pero ahora me están llegando muchas mujeres que incluso diría la mayoría de las mujeres que estoy viendo tienen un nivel medio-alto, alto-superior, una inteligencia media-alta, ¿no? Pero eso no quita de que el TEA está ahí. Entonces, lo que me vienen es con mucha confusión desde siempre, desde la infancia que todavía perdura, en entender las claves no escritas, pueden llegar a aprender de forma explícita, y así me lo comunican, así me lo dicen, ¿no? Conductas visibles, pues incluso formas de hablar, formas de saludar, cuánto tiempo tengo que mirar. Es decir, me cuentan de cómo han ido aprendiendo esas claves visibles, que son, pues, cómo regulo la mirada, cuánto tiempo tengo que mirar. Si miro mucho, puedo parecer invasiva. Si miro poco, puedo parecer que generar desconfianza. Tengo que aprender de forma explícita ciertas claves visibles que otras personas no lo hacen. Entonces, hasta ahí aún más o menos pueden irse manejándose, porque van aprendiendo ciertas claves que son visibles, ¿no? Muchas de ellas, incluso esas claves visibles que parecen muy evidentes para otras personas, han sido modeladas, han tenido esa persona de referencia que yo le llamo el mentor, ¿no? O la amiga que las ha incorporado en sus grupos o que le van diciendo esas claves sociales de esto deberías hacerlo así, ten cuidado. Hay personas que han sido sus madres, menos sus padres. O sus parejas, sus parejas también han sido las personas que les ha ido diciendo pero no te has dado cuenta de que esto podía ser inoportuno o tenías que haberlo hecho así, ¿no? Entonces, pueden ir aprendiendo esas claves que son visibles a seguir incluso el hilo de la conversación más o menos reformulando o haciendo preguntas o escuchando pero ¿qué pasa cuando las claves sociales no son visibles, no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cosas que me llegan a comentar, no? Una cara seria. Una cara seria puede generar mucha incertidumbre. Pueden identificar, claro que pueden identificar las emociones, cuando estas son muy evidentes pero incluso si hay una cara seria eso le puede generar mucha incertidumbre a algunas de las mujeres que yo conozco y generar muchas preguntas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué tenía que haber hecho? Generar esa incertidumbre. Por ejemplo, me lo comentaban hace poquito pues alguna de mis adolescentes, ¿no? Confusión en las claves sociales que todos aprenden de forma implícita a partir del aprendizaje, a partir de la experiencia. Son cosas que nadie te hace sentarte para explicártelas, ¿no? Pues por ejemplo, ha venido una amiga a casa y no se me ocurre que debería de acompañarla al autobús. O por ejemplo, personas que a lo mejor no saben muy bien cómo, qué cosas decir y poder decir comentarios inoportunos o llegar a decir secretos o aspectos relacionados con la intimidad con personas que a lo mejor acaban de conocer o son poco conocidas, ¿no? ¿Cuál es el límite de la familiaridad? Todo eso les puede costar mucho. Entonces, son cosas que pueden ir aprendiendo con el tiempo pero no es explícito. Con lo cual, esa confusión va permaneciendo en el tiempo y no es baladí identificar las formas de hablar, las insinuaciones, las bromas. Las bromas cuando son de repente, por ejemplo, pueden entender el mecanismo de las bromas, pueden entender ciertas cosas visibles o aspectos visibles pero cuando son de repente a lo mejor y el contexto no da información sobre ello, ahí se pueden quedar confundidas, ¿no? Confusión por la imprevisibilidad porque yo puedo tener un esquema predefinido para enfrentarme a una situación social y a lo mejor muy básica, pero a lo mejor ese esquema que tengo preparado, luego en la situación social aparece uno nuevo que no lo tenía preparado con lo cual genera incertidumbre, genera confusión, ¿no? Pues por ejemplo, una cosa, un aspecto o una situación tan sencilla como ir a comprar el pan, ¿no? Estoy hablando de una adulta, no de una niña. Tengo el plan preparado. Voy a ir a comprar, voy a saber qué voy a decir y luego llegar a la panadería, decir mi plan y la atender a lo mejor, hacerme una pregunta diferente y quedarme confundida, quedarme bloqueada, ¿no? Entonces, todo ese aprendizaje es explícito. Hay personas que lo van consiguiendo más o menos con el tiempo, pero hay otras personas que siguen igual de confundidas, igual de con esa incertidumbre, ¿no? Qué hacer, por ejemplo, me lo comentan también, en las situaciones estructuradas más o menos te puedes manejar porque el esquema puede ser más o menos el mismo, es decir, incluso los inicios sociales, ¿no? Cuando te encuentras con una persona, hola, ¿qué tal? ¿y los niños? O sea, en los inicios pueden ser más o menos manejados, pero ¿qué pasa con el mantenimiento de la conversación, con el mantenimiento de la amistad, con el mantenimiento de las relaciones sociales? Eso ya es más complejo, requiere de poner en marcha muchos mecanismos de socialización que no son explícitos. Me cuentan que el hecho de hacer amigos no es que no quieran tener amigos, sí es que sí quieren tener amigos. El problema es que el mero hecho de hacer una amistad requiere de tal esfuerzo mental que genera mucho agotamiento, eso también lo comentaremos. Entonces, el hecho de tener que llamar, tener que interesarme por hacer preguntas concretas, por cómo están, mantener la amistad, todo eso implica un proceso que no es espontáneo. Que no quiere decir que no se ha sentido, sino que no es espontáneo. Algunas de las mujeres me comentan que tienen que planificarse cuándo llamar a sus amigas para que no piensen que no están atendiéndolas, sino que todo ese esfuerzo es consciente, con lo cual genera mucho esfuerzo mental. Entonces, otra de las cosas que me parece que es importante en el tema del diagnóstico en la edad adulta es por esa confusión, por esa incertidumbre que hemos comentado, por ese desgaste. Claro, si estamos hablando de que la relación social, estoy hablando de la relación social, pero esto es más complejo. Ya sabéis que además de la relación social está la parte sensorial, hay muchos aspectos que llegan a colapsar. Entonces, situaciones sociales que para otras personas pueden ser relativamente sencillas, que van en automático, que lo hacen de forma implícita, una persona en el espectro del autismo, eso genera un gran desgaste por la cantidad de energía mental que tienen que poner en cosas muy nimias. Muy nimias para las personas que no están en el espectro. Obviamente, pues, porque es importante el diagnóstico de la edad adulta para comprender todo esto y poder manejarlo en cierta manera, ¿no? Y obviamente, pues, que va a generar también frustración en el sentido de que yo lo que me encuentro en muchas de las mujeres, hablo de las mujeres, pero es que esto pasa en la adolescencia también, o sea, que es que se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Y sobre todo diría la adolescencia que se va manteniendo. Es decir, quieren relacionarse. Ya os he comentado en la investigación esta que os he hablado al principio de que sí, que hay esa motivación de que ante estímulos sociales se activa más el núcleo cumbres. Quiero estar con los demás, quiero tener novios, quiero tener amigos, quiero tener pandilla, pero es tan complicado, es tan confuso, es tan difícil que me esfuerzo, me esfuerzo, lo intento, lo intento. Y a pesar de intentarlo y de que las conductas aparentemente externas son superficialmente correctas porque en las niñas y en las mujeres, en muchas de ellas va a ocurrir eso. No van a tener una conducta excéntrica, van a tener una conducta muy correcta en muchas de ellas que no se va a percibir, pero la cuestión es el esfuerzo mental que no se ve para llevar a cabo esas conductas correctas que se pretenden. Pero eso genera mucha frustración porque a pesar de ser correcta, de que las conductas sociales son aparentemente adecuadas, sí que es cierto que hay otras personas que pueden meter la pata. Es decir, cuando no están en alerta, cuando ese mecanismo de socialización no está controlado, pues claro que puedo meter la pata porque ahí no estoy, estoy en estado automático y ahí puede ser que no esté haciéndose análisis de cómo enfrentarme a una situación social de forma sistematizada. Entonces la frustración será otra de las cuestiones que vienen a diagnóstico, es decir, cómo es posible que yo intentándolo siga sintiendo lo mismo, que no llego a conectar, que no llego a profundizar, cuando yo sí que quiero. Entonces, bueno, ¿por qué el diagnóstico en la edad adulta? Pues para comprender un poquito esto y darle un sentido a lo que ha estado pasando a lo largo de la vida en el antes y qué hacer con todo ello. Obviamente, ¿qué va a pasar? Pues están en estado de alerta constante o de alerta o en estado de activación, ¿no? Es decir, en una situación cotidiana deberíamos ir en automático, deberíamos ir con relax, no puede ser que circunstancias convencionales o como una típica chachara social o una situación de quedar con gente, simplemente hablar para hablar, eso genere estado de alerta. Eso no ocurre en otras personas, en las personas con el espectro del autismo sí, porque además si ellas lo que quieren es no evidenciarse, generar esas conductas aparentemente correctas, eso va a hacer que el sistema de socialización esté inactivo, no vaya en automático, con lo cual eso va a generar mucho desgaste. Lo que decía y qué va a pasar, que estén en un nivel de tensión y ansiedad constante y es una ansiedad muy peculiar porque no coincide con los perfiles que tenemos, ¿no? Pues claro que hay una ansiedad social, pero no es una fobia social, es una ansiedad o una tensión en situaciones sociales por ese nivel de alerta que hay que tener, ¿no? Es el cansancio que después tienen, después de dos horas de socializar, la máquina social ha estado tan activa que eso tiene que bajar las revoluciones y ya no tienen fuerza para muchas cosas más, ¿no? Y eso a nivel, ya no solo hablo de a nivel de socializar en la típica chachara social o en un momento de socialización, sino es que a lo largo de todo el día, es decir, trabajar implica estar con gente y dependerá qué tipo de trabajos van a generar también un nivel de alerta constante. No quiere decir que otras personas no lo tengan, pero ellas van a estar aumentado por todas estas circunstancias que voy diciendo. Bueno, creo que me estoy, no estoy controlando el tiempo, Dios mío, no sé cuánto tiempo llevo, ya me diréis si me paso. ¿El diagnóstico para qué? ¿El diagnóstico para qué? Pues creo que es para encontrar una explicación, ¿no? El proceso de diagnóstico no es una etiqueta, es comprenderse, es poner orden un poco a todo lo que ha estado pasando en la trayectoria vital, es también dejar de flagelarse, ¿no? Que las cosas que me han ocurrido, a pesar de todo ese esfuerzo que he hecho, ahora le doy una explicación, comprenderse, aceptarse y reencontrarse, yo lo dividiría en estos tres pasos. Esto parece muy sencillo y parece que después del diagnóstico ya está, ¿no? Pero sí que me encuentro personas o adultas, estamos hablando de mujeres, que el diagnóstico ya en sí es liberador y ya eso le sirve a nivel terapéutico, pero también me estoy encontrando mujeres que el diagnóstico es como una especie de proceso de duelo, o sea, no es una cosa tampoco de un día para otro, ya me manejo, ya los niveles de ansiedad disminuyen o ya puedo comprenderme o ya puedo comprender a los demás, es un proceso complejo en algunas de ellas que ha requerido y requiere de un proceso de duelo, es decir, Dios, a ver, ahora tengo que reestructurarme muchas cosas y tengo que reaprender formas de enfrentarme al mundo, ¿no? Ahí fuera, pero también diría que es un paso, es decir, ese duelo en algunas de ellas está, pero también es el paso siguiente de que cuando ya la montaña rusa después del diagnóstico se va relajando es cuando empieza a haber una mayor estabilidad, ¿no? Que luego me imagino que las compañeras que hablen después podrán hablar mejor de este proceso. Y esto es un poco una perspectiva muy particular, aceptaré críticas, sugerencias, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que he ido viendo ya no solo con las adultas, sino con los propios niños y adolescentes con los que estoy trabajando, mi proceso de intervención creo que se dividiría en estos tres aspectos, ¿no? Cada vez voy, no sé si lo hago bien o mal, pero tendiendo más a buscar estos tres componentes, bueno, tres y cuatro que lo dejo para el final, que en principio es comprenderse a sí mismo, es decir, entenderme qué me está pasando, llega un momento en que las propias personas al espectro del autismo, ya sean adolescentes, adultas, quieren entender mejor, de hecho son habidas lectoras del tema del autismo. También yo creo que es un aspecto importante que me estoy encontrando, es comprender, interpretar a los demás, ahora comentaré esto, y buscar estrategias, yo no digo de camuflaje, me gusta llamarlas de otro tipo, sino de acomodación social, es decir, una vez que ya voy comprendiendo mis mecanismos, es decir, ya sé que cuando estoy en una determinada situación social me agoto, o sea, yo ya voy comprendiendo ciertas cosas, entonces puedo intentar manejarlas un poco mejor conmigo en mi entorno, es decir, si por ejemplo tengo que socializar el sábado porque mi pareja es muy social, si la pareja lo entienda a lo mejor puede decir, mira, es que estoy muy agotada, sé que no voy a poder socializar este fin de semana, con lo cual ya no me obligo, pero ya no me siento mal por no poder conseguir ser eficaz a nivel social en una situación social, sino ya conozco mis límites, ya puedo manejarlos, ya puedo darle otro sentido a determinadas situaciones, entonces por eso me refiero al comprenderse a sí mismo, es decir, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde pueden ser mis límites. Hola María, yo soy Patricia Reyes, bueno. Ay, no sé si estoy hablando demasiado. No, no, tranquila, Lola, se ha colado una interferencia, no era porque, adelante, adelante, que es muy interesante. Para, 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 y ya os digo, en el tema de las estrategias de acomodación social, yo prefiero llamarlas así que no de camuflaje, porque a lo mejor las cosas no cambian después, antes y después del diagnóstico, las personas adultas en el que van a utilizar las mismas estrategias que han estado utilizando, pero quizás sin la angustia de forzarse, eso es lo que quiero comunicar. Y lo de ser un antropólogo social me parece que es la visión un poco que estoy haciendo, con las personas que trabajo ya con adolescentes, es decir, cómo funcionan tus compañeros de clase, porque son incomprensibles, es lo que decía, la confusión, ¿no? Entonces, en el relación de, ay, creo que aquí no se ve muy bien la imagen, pero bueno, como creo que se puede entender, ¿no? Aprender a ser un antropólogo en Marte, es decir, uno de los aspectos que creo que puede ayudar es a comprender a los demás, comprenderme a mí mismo, comprender mis límites, comprender qué está pasando, pero también comprender el mundo de ahí fuera, es decir, ser un antropólogo en Marte. Por eso hablaba de comprender a los demás, pero más allá de la teoría de la mente, sino cómo funciona la tribu, es decir, qué hacen, por qué lo hacen. Otra cosa es que yo diga, me integro o no, ya decidiré, pero por lo menos saber cómo funciona esto también ayuda a bajar muchos niveles de tensión, ¿no? Y en este sentido, pues no sé si conocéis el libro de Oliver Sacks, un antropólogo en Marte, y ahí tiene un capítulo sobre Temple Grandin, que no todos la conocemos, ¿no? Y me pareció muy curioso, la primera vez que lo leí hace muchísimo tiempo, de hecho, Temple Grandin fue de lo primero que leí en primera persona hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y fue lo que creo que me llevó al autismo, en plan, ¡buah! Esto es lo que me siento. Y voy a leer un pequeño texto del, ¡uy! Dios, no lo puedo leer porque tengo la imagen un poquito así distorsionada. No sé si lo podré leer, pero en determinado, en... A ver, es que no... Ay, a lo mejor, espera, que yo... Ay, mira, esto se puede quitar de aquí. Vale. Nada, lo voy a leer porque tiene que ver con todo esto que hablaba de cómo aprenden las personas en el espectro del autismo, ¿no? Que no es de forma implícita, sino que es un esfuerzo explícito, con lo cual implica tener la mente en activación en situaciones sociales que otras personas no lo tienen que hacer, ¿no? Y tiene que ver con eso, de cómo ser un antropólogo en Marte, cómo descubrir las claves sociales de los demás. Entonces, aquí, pues, pone... Esto es una reflexión que hace el propio Oliver Sass cuando conoce a Temple Grandin. Dice, ¿qué es entonces lo que ocurre entre la gente normal, de lo cual ella se siente excluida? Tiene que ver, inferí, o sea, habla en primera persona, con un conocimiento implícito de las convenciones y códigos sociales, de los presupuestos culturales de todo tipo. Este conocimiento implícito que toda persona normal, normotípica, como queramos llamarlo, acumula y genera durante toda su vida sobre la base de la experiencia y los encuentros con los demás, es algo de lo que Temple parece carecer. Para subsanar esta carencia tiene que calcular las intenciones y los estados de ánimo de los demás. Tiene que convertir en algorítmico y explícito lo que para el resto de los demás es una segunda naturaleza. Creo que esto explica muy bien cómo se maneja la mente dentro del espectro del autismo. Es la sistematización. Que ahí creo que a Baronco le faltaba en su investigación la sistematización social. Creo que lo oriento mucho al ámbito masculino, ¿no? En la ingeniería, la búsqueda de patrones, pero las personas dentro del espectro del autismo y las mujeres que yo estoy conociendo están utilizando esa sistematización a nivel social, de descubrir esas claves, de calcular, de buscar esos algoritmos, ¿no? Y en el tema de los algoritmos, ya para terminar, os voy a comentar un poco una experiencia de una allegada dentro del espectro del autismo que me cuenta cómo ha ido descubriendo algoritmos nuevos para enfrentarse, para entender ciertas cosas que a lo mejor para otras personas son muy conocidas. O son fáciles de manejar, pues por ejemplo, identificar las bromas, ¿no? Esta persona me comentaba que las bromas le ha generado tal confusión que ha llegado a tener situaciones muy complicadas de enfadarse de forma extrema con ciertas personas allegadas, pero por no entender lo que era una broma. Una broma inocua, ¿no? No digo una burla, una broma inocua. Y esta persona me comenta de que cuando ya se le dio el diagnóstico, eso le ayudó a llevar a cabo ciertos procesos de ser más consciente, pero aún y así las bromas le seguían desconcertando. ¿Pero qué hizo? Me comenta una situación, la voy a explicar, tengo el consentimiento de esa persona, pues que ella estaba en una situación, una reunión social convencional con su marido y algunos amigos, y en esa situación convencional pues estaban hablando de tonterías, ¿no? Pues de cosas triviales, pues de qué series de televisión te gustan. Y una de las personas que estaba en esa reunión social pues dijo una determinada serie. Y la pareja de esta persona en el espectro pues como que puso cara así como de asco y cómo te gusta esto, no sé qué, y la mujer en el espectro, o sea, la pareja se quedó como flipando diciendo, ¿cómo es posible que la otra persona no reaccione? Es decir, a mí me miran con esa cara de asco y me hacen un comentario como que estoy viendo y me genera mucha confusión, me enfadaría, lo vería como una burla, ¿no? Entonces, ante esa situación lo que hizo la mujer, esta adulta, ya os digo, después del diagnóstico, al entender, decir, aquí está pasando algo que me genera confusión, pues lo que hizo fue como parar la imagen, decir, bueno, a ver qué está pasando, y le preguntó a la amiga que por qué no se enfadaba con ese comentario y esa cara. Entonces, lo que hizo es un proceso de sistematización, de análisis, diciendo, explicarme qué está ocurriendo, por qué no te enfadas con ese comentario que parece ofensivo. Entonces, la otra amiga, que era terapeuta, bueno, es terapeuta ocupacional, se lo intentó explicar, ¿no? Pero con un sentido muy algorítmico, que es lo que le ayudó a la persona en el espectro del autismo a entender qué estaba pasando. Primero le dijo, mira, céntrate donde estamos, estamos en una cafetería, a una cafetería en donde estamos hablando de forma distendida. ¿Qué sentido tendría que tu marido ahora quisiera hacerme una ofensa? Vale, pero ahí más o menos puede dar una explicación. La siguiente, la siguiente, el siguiente explicación, el siguiente algoritmo, fue que conozco a tu marido desde hace tanto tiempo y durante todo este tiempo, él no me ha hecho nada que me pueda ofender. De hecho, siempre que le he necesitado, ha estado ahí. ¿Qué sentido tendría en este momento que me hiciera daño? Entonces, esa es otra explicación como muy sistematizada, ¿no? Pero lo que me cuenta esta persona llegada en el espectro, es que lo que más le ayudó fue lo que le dijo al final, que es, la broma es un juego social. Significa que tu marido me está pinchando para yo ser pinchada, para así nos pinchamos y así nos divertimos. Vale, Dios, ahora lo entiendo. Es decir, y es cuando se creó una imagen, un nuevo algoritmo, un nuevo esquema de lo que es una broma, que es un juego social. Y entonces se creó una representación mental como un juego de damas. Entonces, ahí ya pudo tener un nuevo esquema para enfrentarse a esas situaciones. Por eso os comento de que el tema del ser un antropólogo social, de entender las normas no escritas de forma explícita, puede ser muy bueno de cara a enseñar a las personas dentro del espectro del autismo, porque a lo mejor por ellas mismas no lo acaban de entender. Pero necesitan algoritmos, más que la reestructuración cognitiva que se nos enseña en las carreras. Y creo que entender la mente dentro del espectro del autismo puede ayudar a buscar otras formas diferentes de terapéuticas, que se acomoden más a ellas. Y luego, por otro lado, porque el diagnóstico de la adulta, y aquí ya me creo que he hablado demasiado, no sé, creo que también para que los demás, el entorno pueda entender. Ya no solo la persona comprenderse y comprender al entorno, ya no hablo de teoría en la mente, sino comprender a la tribu, como un antropólogo, como he dicho antes, sino que también el entorno pueda entenderles. Y jugar con entender significa, bueno, pues entiendo de que realmente hoy no puedes estar en una situación social, o si te hablo mucho sé que te vas a colapsar. Hay personas en el espectro del autismo que me comentan de que cuando escuchan hablar mucho a su pareja incluso, pues se colapsan, ya no pueden seguir ese hilo. Y entonces pueden parecer mal educadas, porque, y esto pasa tanto en el femenino como masculino, se pueden quedar colapsadas. Claro, pueden parecer mal educadas de que no te estoy atendiendo. Es que no puedo. Entonces, si esto la otra persona lo va entendiendo, ya no va a haber como una mala intención en la pareja, o en el hijo, o en la hija. Y bueno, aquí os presento un poquito un material que he ido elaborando hace, bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional. Y no lo voy a presentar porque es muy, eso vendría a otro taller, ¿no? Pero me ha servido, porque a veces me ha venido algún adulto y me ha dicho, dámelo para que mi madre me entienda. O sea, ya no solo es eso, comprenderme, comprender a los demás, todo ese proceso de duelo, sino que el entorno pueda entender. Y de ahí la importancia de un diagnóstico cuando sea. Lo ideal sería antes para que ese sufrimiento fuera menor y esa comprensión del mundo fuera antes, que no a los 40 años o a los 45, no a los 50, por toda esa confusión que he comentado antes. Y ya por terminar, pues obviamente, todo esto, ¿para qué? Para que pueda mejorar la calidad de vida, por lo menos de aquí en adelante, ¿no? Desde el diagnóstico hasta... También quiero ser realista, es decir, no desaparecen los problemas, no desaparece... Pero por lo menos el entender lo que os estaba diciendo, ¿no? Entenderse, entender a los demás, buscar esos niveles de encuentro, es una garantía de que pueda mejorar esa calidad de vida futura, ¿no? Y nada, pues muchas, muchas gracias.